¡No quiero que te venga! ¡No quiero que te venga! De este sentimiento que hemos construido por siglos, nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros a través del fútbol, que nos permite soñar en tener una ciudad mucho mejor, Felipe... Yo no me lo puedo creer, llevamos viajando, estamos en Bogotá, ahorita en Pereira y hablando solamente de este partido porque es de no creer que estamos viviendo una Copa Libertadores con este escudo, papita querida, es el Deportivo Pereira y por eso lo soñamos y solo pensamos en eso, nada más. No, son absolutas, bienvenida a toda la gente de Chile, bienvenido a todos los hinchas de Colo Colo, bienvenidos al paraíso que Dios les regaló al mundo. Pereira Suramérica, acá estamos. Conózcanlo todo, el corazón del paisaje cultural cafetero colombiano, las mejores montañas, las mejores mujeres, la mejor comida, el mejor café, la mejor gente está acá. Y vamos Pereira que lo ganamos, ¡vamos! Se viene el agua acá ya en la previa, carnita, asado, guacamole. Y bueno, antes del partido hablemos de algo bien importante que nos concierne, como anteval inflable, que ha tenido mucho apoyo. Teyo, cuéntenos usted que es uno de los impulsores, Castri. Castri. Háblenos a todos los peruanos que han apoyado impresionantemente en cuestión de pocas semanas, más de 5 millones de pesos recaudados. Ya llamo 6, ya llamo 6. Bueno, es que subimos de un millón diario, entonces es complicado seguirla. Queremos hacer algo para nuestro equipo y es enseñarles cómo pueden aportarnos desde Baki. Solamente es que en el buscador de Google busquen Baki y entran en el link de Baki. Después, ahí está el buscador en el cual pueden escribir Fondos Pereira. Cuando escriben Fondos Pereira, él los dirige a un espacio en el que está Fondos Pereira. Le das clic donde está la imagen de los lobos y ahí puedes ver el botón de aportar, donde puedes aportar desde 3.000 hasta la cantidad que puedas hacer. Recuerda que todo suma y esto es un regalo de Pereira para Pereira. No, no, yo pienso que... ¿Qué significa? Yo pienso que la gente está escuchando mucho y está sintiendo ese tema del silimo pereirano. Yo creo que en muy pocos días ya llevamos 6 millones de pesos, la meta son 20. Estamos ya trabajando y ultimando detalles del diseño final del lobo como tal, del inflable. Ha sido una idea que ha pegado mucho tanto en hinchada como en jugadores. Muy pronto estaremos con un video donde los jugadores nos muestran sus reacciones, mostrándoles cuando ellos literalmente salgan por la boca del lobo, ellos qué pensarían de eso. Y que el Hernán Ramírez Villegas se vuelva esa caldera y se vuelva esa boca del lobo literal. Claro, importante lo que dice Castro, el civismo peregrano, el ladrillo a ladrillo, ir construyendo y sumando. El que donó 3.000 pesos, el que donó un millón, la niña que dio su mesada de dos meses. Eso es una pasión muy grande, eso es lo más lindo que tiene este proyecto. Y los necesitamos a todos, los del millón, los de los 3.000, a todos los necesitamos. Todo es igual de importante y por eso nos caracterizamos los peregranos, por ese civismo. Así construimos el aeropuerto, así construimos el estadio y así vamos a lograr muchísimas cosas. Esta simplemente va a ser una más de esas cosas que nos orgullecen a los peregranos. Ese sueño que puedan vivir los jugadores, la hinchada, todo el país, que puedan ver que los proyectos ciudadanos de Pereira se logran. Eso es lo más maravilloso que va a marcar este proyecto pereirano. Y el lobo que es un símbolo que nos marca a nosotros, ¿no? Sí, claro. Va con nuestra historia, la unidad, el tema de... Desde el chico hasta el viejo, liderazgo. De la manada. De la manada, claro. Es concordante con nuestra historia de principio a fin. Y bueno, qué mejor que dejar este símbolo para la posteridad, porque eso es lo que somos, la banda de lobo y es lo que nos representa. Y es importante aclarar, no es un regalo ni de norte, ni de sur, ni occidental, ni de oriental. Es de todos, es de la hinchada pereirana. Todos estamos incluidos ahí. De la ciudad de Pereira para la ciudad de Pereira. Entonces los invito a que las personas que puedan y quieran, en la medida de sus posibilidades, donaciones desde 3.000 pesos hasta lo que quieran. En el link que va a quedar en la descripción de este video, a través de una Baki, para tener la transparencia necesaria, ¿no? También tenemos código QR, ahorita vamos a estar en el estadio mostrando el código para el que se quiera sumar. Para el que se quiera sumar, es muy importante para todos. Recuerden, desde 3.000 pesos hasta lo que ustedes quieran. Esa pasión y desentimiento lo tenemos que marcar en esa cancha. Tello, ¿cómo lo encuentra la gente para que pueda averiguar sobre esto? En Instagram, arroba Hamilton Tello. Facebook también, Hamilton Tello. Bueno, bueno, vamos a la cancha. ¿Qué más hay para decir, Ocastre? ¿Qué? No, no, no. Vamos a ganar, ¿cierto? Vamos a ganar, hijo de puta, vamos a ganar. Acá sí lo encuentran en Win. En Win. No, 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 no. Así va a ser, tuvimos la fortuna de darle campeón y hoy primera vez que jugamos Copa Libertadores. Y con un grande. Y lo vamos a ver ganar. Primera de lucha. Primera de lucha. ¡Ven a campeón, ven a ir a campeón! ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¡Ven a campeón, ven a ir a campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! Cu catalystos de los borrachos en este grupo Estos no tenemos borrachos Bueno Ikeo, ¿qué esperan para hoy? ¡Vamos a hablar! ¡Pero �amos! Todo lo soñábamos y es continental el sueño ¡Vamos por todo! Y acá también Muchas gracias Como les digo muchachos Tenemos que trabajar todavía mucho en el ingreso Tenemos que ir más ordenados Más respetuosos Sobre todo con nosotros mismos Cuando usted se cola Le está viendo la cara de huevón a otro hincha Que no merece Como usted hace el esfuerzo A pagar la boleta, huevón Respetelo Pero bueno, nada Esta fiesta no le apaña nada Y hoy vamos a vivir por primera vez Jugar por los puntos En una competencia internacional Jugar por los puntos Jugar por los puntos Jugar por la gente Para todos los que ya no están y por los que van a venir, vamos Pereira, toda la vida, en la derecha de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nuestras montañas, ¡dale Pereira! ¡Vamos! 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 Hasta cuando me van a morir, no se da cuenta que vos sos mi vida. Vamos, si te voy, hay que poner más huevos. Toda la vida dispara, que de salir una flor de huevos. Es que tú y yo no te dejo de ti. Siempre que tú y yo no te dejo de ti. Si usted me pregunta a mí, la bola ya no estaba en juego. Me nace nada. Pero allá se lo inventaron. ¡Gol! 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 Campeón ¡Hay que ponernos a huevos! ¡Campeón! ¡Vamos, vamos, vamos campeón! ¡Vamos, vamos campeón! ¡Campeón! 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 ¡Vamos! ¡Latragados! ¡Vamos! ¡Latragados! ¡Vamos! Vamos, vamos. ¿Qué queda del partido, Nico? ¿Qué vivió? Muchos ni lo vivieron Usted tiene la suerte de ser campeón tan chiquito Y jugar una Libertadores No, pues Muy nervioso Pensé que iba a ser una goleada Pero aguantó el equipo No, jugamos bien Como así la guerreamos hasta el final Bueno muchachos Yo creo que no hablé tanto en este video Porque creo que no había que hablar tanto Hablamos en la tribuna Nuestros jugadores hablaron en la cancha Lamentablemente no se nos da el resultado Porque nos faltó Un poquito de definición Pero Es imposible no salir contentos Cuando los jugadores dejan el alma Cuando en la tribuna dejamos el alma Y se da un espectáculo de fútbol como este Buen regreso para todos nuestros hermanos chilenos Nos vemos allá Nos vemos allá Dios quiera que podamos estar allá En Santiago En lo que será la última fecha Donde se va a definir este grupo Que Que ya estamos demostrando que va a ser peleado Y que la vamos a guerrear hasta el final Porque eso es lo que somos Deportivo Pereira Nunca nos queda nada grande Y bueno Que viva el fútbol Felicitaciones a todos los hinchas del Pereira Que Que lograron vivir esto Y bueno No queda más que dedicarse a los que no pudieron vivirlo Vamos Pereira Gracias por ver el video Gracias.